¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP18, continuamos con la carrera de Juan Maxon y continuamos en nuestro equipo Ángel Nieto Team. Fijaros cómo está el campeonato, somos terceros a 36 puntos de Jorge Martín, detrás está Aaron Gannett. Bueno, la verdad que la batalla con ellos es bestial, cuando empecé con este equipo no pensaba pelear carreras, tenemos una moto al tope mejorada, así que no nos queda otro que pelear el campeonato. Va a ser muy complicado, muy difícil, casi imposible, pero lo vamos a pelear al máximo. Bueno chicos, estamos en este Gran Premio de Japón con muchas ganas de hacer una buena carrera y vamos a ver lo que nos encontramos, vamos a ver si podemos tener ritmo, si podemos ganar la carrera y recortar puntos a los que van delante nuestra en el campeonato, es el objetivo. Pero antes, como siempre, voy a hacer las pruebas de desarrollo para conseguir puntos de desarrollo, para mejorar la moto, aunque ya la tengamos al máximo y no vayamos a mejorarla más. Siempre me gusta hacerlo por rutina, además son juegos en teoría divertidos. Bueno, pues estamos terminando la prueba de trazada, que es la última y con esto conseguimos 5.296 puntos de desarrollo, que no está mal. Volvemos al box y ya sí, miraremos el resultado de las pruebas para que lo veáis, por siempre curiosidad, pues seguro lo quiere ver. Y ahora sí, vamos a ir ya. Bueno chicos, estamos en el tiempo de clasificación, ¿vale? Aquí vamos a intentar hacer el mejor tiempo que podamos, intentar rodar, dar vueltas, 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 hasta que consigamos salir en un puesto decente, ¿vale? Hay grandes premios que salgo primero, lo habéis visto, alguna pole que he hecho, y otros que me cuesta bastante más. Vamos a ver el tiempo que más o menos marcan para tener algún tiempo de referencia cuando empecemos a dar nuestras vueltas. Y vamos a salir a PIXTA directamente para intentar salir lo más arriba posible. No sé este gran premio cómo se nos dará, no lo recuerdo mucho, así que vamos a darle gas, chicos. Bueno, pues fijaros el tiempo que me queda, no sé si mejoraré, salgo el 13, ¿eh? Salgo el 13, seguimos saliendo el 13, estoy a casi un segundo de la pole y de milagro tengo una última oportunidad. Así que tenemos que aprovecharla, chicos, tenemos que aprovechar la última oportunidad de este tiempo de clasificación, porque ya el tiempo está cumplido. Canet sale primero, seguramente Jorge saldrá segundo, como no, siempre los dos de arriba. Es lo que me gusta menos, ¿no? Que me gustaría que hubiera alguna alternativa para otros pilotos, ¿no? Que no siempre las mismas carreras, siempre están arriba los mismos de siempre. Y te obliga a ganar. ¡Uy, qué buen sector! ¡Qué buen primer sector! ¡Nos hemos marcado medio segundo más rápido! Deciros que en este gran premio, claramente el peor sector es el tercero. No sé por qué, no se me adapta, no me adapto, no lo trazo correctamente. El tercer sector es para mí el peor y en el que más tengo que mejorar. Si no fuera por el tercer sector, o sea, fijaros que estamos a menos siete décimas, estamos en tiempo de pole ahora mismo y tenemos a Canet delante. Nos puede venir muy bien de referencia. Ahora estamos en el sector que peor se me da. No sé por qué esta frenada, no sé, no sé, no conseguimos adaptar bien. A ver si no consigo empeorar muy mucho la vuelta porque estamos en vuelta de pole. Es el límite, tío, la última vuelta, última oportunidad. Si salimos el 13, tenemos... Yo creo que perdemos todas las opciones de estar en el podio, ¿eh? Bueno, estamos por detrás de la pole, una décima. Fijaros qué peor sector, he perdido casi 0,8. He hecho un ajuste de moto, pero me da bien en los otros sectores, pero en este tercero no consigo mejorar tiempos, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene siempre algún sector peor en cada gran premio. Esto le pasa todo a las motos. Vamos, chicos, última vuelta. Yo ya aquí no quiero arriesgar mucho porque quiero marcar un tiempo mejor de lo que llevo. A ver si podemos salir un poquito más arriba. Vamos a ver la entrada meta, chicos. Vamos a ver. Madre mía, madre mía. Vamos a ver el tiempo que marcamos. Ahora. Pues no sé. Vamos a ver en qué puesto hemos salido. Sexto. Bueno, pues fijaros, ¿eh? Fijaros que estamos a cuatro décimas de Canet. Casi igual de Jorge. Y bueno, bueno. Salimos esto. Mucho mejor, ¿eh? Salíamos el 13 y hemos mejorado bastante en esta última vuelta. Ya empezamos con la clasificación agónica que nos hemos marcado en la última vuelta con el tiempo cumplido. Chicos, el espectáculo de MotoGP en Moto3 va a empezar. Estamos en el Gran Prima de Japón y tenemos muchas ganas, muchas ganas, pero no tenemos ritmo. Sobre todo el tercer sector somos bastante lentos, ¿vale? La moto está ajustada, pero en ese sector perdemos mucho tiempo. No es mi sector preferido, podemos decirlo así. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena carrera. Salimos en la posición número 6. De inicio ya sabéis que siempre salgo mal. No sé por qué este año cuesta mucho trabajo salir bien. Igual que el año pasado salíamos... Que te cagas, ¿no? Porque siempre metíamos primera y salíamos mucho más rápido que los demás. Ahora cuesta mucho coger ventaja en la salida. Máxima concentración, chicos. ¡Luces rojas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué trabajito nos ha gustado, eh! ¡Qué trabajito! Si no hemos salido mal, eh. No hemos salido nada mal para como se suele salir. Venga, vamos a ver si cogemos el interior. Nos ponemos cuartos. Bueno, bueno, bueno. Somos estos, chicos. Si salimos rápido de la curva vamos a coger el rebufo. ¡Qué importante coger el rebufo de una moto! Te da mucha más velocidad punta en la recta. Es muy importante. Vamos a coger el interior. A ver si puedo adelantar ahí a saco. Me meto como pueda. Y si no lo hago, se me van a escapar, ¿eh? Se me van a escapar. Voy tercero. Bien, bien. Hay que intentar adelantarlos. ¡Uy! Adelantamos a Canet. Sorry, sorry el toque. No es mi intención. Pero es que si no vamos a saco. Se nos escapan. Tienen mejor ritmo, sobre todo en el tercer sector. Pero tenemos que aprovechar en el primer vaya adelantamiento. Vaya apurada de frenada. Esto lo puedo hacer ahora, chicos. Pero después con los neumáticos reventados... Esto va a ser un sufrimiento. Esto va a ser un sufrimiento porque estas frenadas no las puedo hacer cuando tenga la rueda más degastada. Estamos primeros. El objetivo está conseguido. Hemos pasado de ser sextos a estar primeros arriesgando a muerte al principio, como siempre. ¿Por qué lo hago? Porque si salgo... Si me quedo ahí sexto, intentando cuidar neumáticos, sin atacar y tal... Tienen más ritmo. Tienen más ritmo y luego me va a costar mucho trabajo de adelantarlos. Así que en este gran premio que no tenemos ritmo... Fijaros que viene Jorge. Vamos a intentar coger el rebufo detrás. Canet detrás. Está muy bonita la carrera. Apuramos por el interior y no puedo dejarlo escapar más de una curva porque... Si no, ya coge velocidad de crucero y nos deja atrás. Venga, vamos, vamos chicos. Increíble este equipo Ángel Nieto Team. Cómo ha mejorado la moto. Qué gran moto ha hecho. Y está soñando. Estamos soñando. Estamos peleando carreras en un sueño. Que no acabe este sueño, por Dios. Que no acabe este sueño. Venga, vamos, vamos. Ahí hay cuidado, bien, cuidado. Aquí somos bastante más lentos y vamos a sufrir. Vamos a sufrir con las demás motos. Fijaros cómo nos mete la moto ahí los dos. Nos ponemos justo detrás de Jorge. Vamos a coger rebufo aquí en la recta. Vamos a coger rebufo e intentar atacarle en la curva. Esto pinta complicada la carrera. Como toda la carrera sea así, me temo que... Qué apuradas de frenada. Estoy pegando unas apuradas de frenada de mucho riesgo. Con esto estamos en la segunda vuelta todavía. Madre mía, qué carrera más bonita. Pero más complicada. Es que lo que pasa es que no tenemos ritmo. Y claro, cuando hago dos o tres curvas arriesgando mucho, pues bien. Pero nada más que intento controlar un poco los neumáticos, se me echan encima. Entonces, claro, cuesta mantenerlos ahí atrás, ¿no? Vamos, vamos. Tenemos ahí casi cuatro décimas a Martín. Venga, chicos, vamos, vamos. Nos vendría de lujo una victoria para el campeonato. Y si hoy no conseguimos algo importante, el campeonato puede estar muy complicado. De todas formas, mi objetivo, también con Ángel Lido Team, ganar el campeonato en el primer año hubiera sido muy complicado, ¿no? Pero yo creo que lo importante era hacer grande a este equipo. Hacerlo grande. Y la leyenda que da nombre a este equipo, yo creo que hemos honrado su nombre. Y yo creo que hemos hecho de un equipo para quedar entre los seis primeros como mucho, pues estamos peleando. Estamos terceros en el mundial y peleando ahí por algo más. Si no lo conseguimos, es normal, tío. No tenemos una moto de ese nivel y estamos disfrutando, soñando en cada carrera con recortarle puntos. A veces lo conseguimos, a veces no, pero yo creo que lo importante es eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y aunque no ganemos el campeonato, estamos disfrutando de unas carreras increíbles con este equipo que cuando lo cogí pensaba que íbamos a quedar todas las carreras sextos, quinto. Pero claro, esa mejora de moto se ha notado muchísimo y tenemos ritmo en algunas, en otras menos. Yo creo que más bien por mí, ¿no? No por tanto por la moto, sino porque se adapta mejor o peor. Cuidado, cuidado aquí que en esta curva es complicada, tío. Es que se cierra mucho la curva y ahí vamos a salir lento. Casi me tira, casi me tira. He salido muy lento de la curva, me he puesto por medio a lo perro y me ha tenido que frenar a tope. Y claro que de hecho lo han adelantado. Ha tenido que frenar tanto, creo que Jorge, que lo han adelantado. Es lo que pasa, chicos. No sé por qué, pero siempre me acabo peleando con Jorge Martín y con Canet. Y no hay posibilidades de que otros pilotos tengan mejores actuaciones en un gran premio. Y es difícil recortar puntos. Es difícil. Están haciendo un campeonato bestial. Siempre primero, segundo, primero, segundo, tercero. Como mucho cuarto, quinto. Y además no pasa, tío. Y así es muy difícil recortar puntos. Al principio del campeonato no teníamos la moto preparada y sufrimos mucho. Bueno, sufrimos no. Teníamos la moto para menos y hacíamos menos. Y obviamente, pues, ellos cogieron muchos puntos y nos está costando la vida recuperarlos. Estamos a 36 puntos. Y a ver si podemos recortar puntos, sobre todo con Jorge Martín, que es esta líder. Venga, chicos, estamos en la tercera vuelta. Vale, momento de Ecuador. Momento complicado. Ya las ruedas empiezan a desgastarse. Y en este sector somos bastante lentos. Es importante trazar por la zona, por la trazada, para evitar adelantamientos. Si trazamos por la zona buena, será más fácil mantener nuestro sitio. Pero bueno, de todas formas, en este tercer sector no teníamos mucho ritmo. Es verdad que en el primer sector, arriesgando, sí tenemos mejor ritmo que ellos. Pero claro, los neumáticos no me van a dar para arriesgar siempre. Al principio lo hice, adelanté. Ahora tenemos a Antonelli justo a dos décimas. Canet ya está recuperando y hasta el tercero. Pueden tener un problema, pero es que luego se ponen a recuperar, a adelantar. Y no sé cómo lo hacen, pero al final Canet y Jorge siempre están ahí detrás, ¿no? O sea, siempre están en los puestos de arriba, siempre están en el podio, ¿no? Venga, chicos, vamos, vamos, terminando la vuelta 3. Increíble la carrera que estamos haciendo. Empezamos a saco en la primera vuelta, pero metemos lo peor. Tenemos muy cerca detrás al segundo y al tercero. Fijaros que está Canet y seguramente Jorge Martín. Y nos quedan dos vueltas y las ruedas ya empiezan a desgastarse. Esta frenada es complicada. Aquí hay que ir acelerando mientras vas dando la curva. Fijaros como Canet, como no arriesgue, me adelanta. Vamos a intentar a ver si podemos adelantarlo en la siguiente. Lástima que se me ha ido un poco y no he podido aprovechar el rebufo suyo. Sobre el interior, a ver si podemos. No podemos, pero vamos a ver si no se nos va. Vamos a intentar salir rápido ahora de la curva. Ahí está, perfecto. Salimos y comemos el rebufo. Vamos a aprovechar la velocidad punta. A ver si lo podemos aprovechar ahora y en la frenada adelantarlo. Bueno, menuda carrera estamos haciendo, chicos. Pero qué riesgo, qué riesgo frenando ahí. Es que te puedes caer en cualquiera. En cualquiera de esas frenadas te puedes caer y puedes salir por tierra todo el gran premio. Vamos, vamos, chicos, vamos. Eso es, perfecto. Vaya, vaya, vaya fallo ahí, vaya fallo. Es que este tercer sector, la verdad, nunca se me ha dado bien. Menos mal que en el primero recupero un poco lo que fastidio en este. Venga, chicos, vamos, vamos. Yo normalmente suelo, vamos, el tiempo de clasificación es prácticamente el tiempo que le dedico a correr en el gran premio. Entonces, claro, me tengo que aprender el circuito, recordarlo, ver los puntos de frenado, etcétera, etcétera. Prácticamente en ese tiempo, que es unos 40 minutos, más o menos. Y a veces adelanto el tiempo para pasarlo hacia adelante. O sea que media hora, más o menos, es el tiempo dedicado por mí para prepararme el gran premio y después, pues, la carrera, ¿no? Bueno, si le dedicara mucho más tiempo, pues, seguramente haría mejor trazada y mejor el tiempo. Vamos a ver a Ron Kanek, que nos acaba de adelantar en este último sector. No se me da bien. Nuestra está Antonelli. También nos adelanta. Vamos a ver si podemos salir. Cuidado, que tenemos... Uy, 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 uy. Tenemos el neumático muy gastado. Kanek se escapa. Última vuelta, chicos. Vamos a ver si podemos adelantar a Kanek, que ha cogido una diferencia importante. El neumático trasero lo tenemos ya ligeramente, ya se nota bastante la atracción. Fijaros cómo nos adelanta Jorge Martín. Madre mía, nos avanzan adelante. Siempre los mismos, chicos. Al final, de nuevo, Kanek y Martín. Siempre están ahí. Vamos a coger el rebufio. Martín lo vamos a adelantar. Martín sí, sí, lo vamos a adelantar. Apuramos la frenada. Arriesgando ahí. Cuidado con la caída. Y Jorge va a ser complicado, ¿eh? Jorge va a ser complicado que lo adelantemos porque ya ha cogido una distancia. Y ya no puedo arriesgar. Lo mismo que en las primeras curvas. Tengo el neumático de castado. Vamos, 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 vamos. Y nos acercamos. Lástima. Estamos peleando hasta el final, chicos. La verdad que hubiera venido bien ganar la carrera. Porque si está Jorge por detrás, le hubiéramos sacado más puntos y eso hubiera sido mejor para la clasificación. Pero bueno, vamos a ver de lo que somos capaces. Están los neumáticos muy, muy desgastados. Ya no me riego. Es que no me riego a frenar ahí, a apurar por encima. No me riego a apurar la frenada. Si no, podemos caernos. Y bueno, chicos, estamos en la última vuelta. Un gran premio en el que hemos sufrido. Hemos sufrido bastante. No hemos tenido un ritmo bestial. Hemos tenido un ritmo para cuarto, quinto fácil. Pero ya para más complicado. Ahí me he abierto mucho ojito que nos pueden adelantar. Lástima, Antonelli. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Que viene por ahí Jorge y a este no lo podemos dejar pasar. A este no lo podemos dejar pasar. Vamos a intentar adelantar a Antonelli en la última curva. Yo creo que ya nos quedan pocas curvas, eh. Quedan muy pocas curvas. Y ahí ya que no me da la moto, eh. No me da ya. Las ruedas no me dan para apurar ahí más. Estamos terceros. Y bueno, bueno. Lástima porque íbamos primero durante buena parte del gran premio. Y íbamos a acabar terceros y muy contentos, eh. Vamos, 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 chicos. Vamos. Hacemos podio. Y delante de Jorge, que es lo más importante. Delante de Jorge Martín. Vamos a ver. Sí, señor. Tercer puesto, podio. Para nuestro equipo es un logro, chicos. Es verdad que para el campeonato se complica la cosa. Pero para nuestro equipo es un auténtico logro. Y hay que ser realista con lo que tenemos, ¿no? No, fijaros. Fijaros que hemos recopilado nivel. Estamos en nivel 31 de piloto. Fantástico. Y bueno, vamos a ver el campeonato. Vamos a ver. Fijaros que hemos quedado terceros. Teníamos peor tiempo que Sasaki. Bueno, es una vuelta rápida mejor que nosotros. Jorge Martín no ha estado especialmente rápido en este gran premio. Y lo hemos aprovechado. Estamos a 31 puntos. 31 puntos de Jorge Martín y 30 de Aaron Canet. Está muy complicado, chicos. Porque yo creo que quedan tres carreras. Solo quedan tres carreras y va a ser difícil ganar. Pero bueno, de todas formas, yo creo que hemos competido dignamente. Hemos hecho un campeonato de lujo para el equipo que tenemos. Y hemos honrado a la leyenda que pone nombre a nuestro equipo. Yo creo que sí. No podemos decir que no. Y sería demasiado pasón ganar el campeonato con este equipo. Pero hemos competido. Estamos pecando de todos los puntos que perdimos al principio. Cuando no teníamos la moto preparada. Ahí perdimos muchísimos puntos que ahora nos cuesta la vida recuperar. Ya que Jorge y Aaron Canet siempre quedan ahí arriba. Es que es imposible recortarle muchos puntos. A ver si en alguna se cae o algo. Salvo que se caigan o alguna cosa rara. Va a ser complicado. Bueno, chicos. Vamos al comentario destacado del día. Vamos a comentar la 19 a Drixere. Si te das cuenta, solo aparezco en los vídeos de MotoGP. Mientras FIFA me gusta. Pero es verdad que los youtubers grandes. Hay muchos youtubers subiendo FIFA. A mí me gusta FIFA. Voy a subir modo carrera siempre. Porque me gusta. Porque veo que es un modo carrera. Yo juego a todos los modos carrera. Así que FIFA. Siempre habrá modo carrera. Y en la época de FIFA le daremos más caña a FIFA. Pero siempre habrá MotoGP. Siempre habrá MXGP. O sea, yo subo todos los modos carrera todos los años. Cuando salga el juego nuevo de MotoGP, subiremos MotoGP. Es verdad que luego saldrá FIFA y dejaremos MotoGP un poquito ahí de lado. Pero subiremos todas las semanas algún vídeo. O sea, siempre habrá algún vídeo de MotoGP. Algún vídeo de MXGP. Siempre. Pero voy por temporadas. Ahora pongo más de motos. Luego pondré más de FIFA. Pero nunca faltarán ninguna de las series. Chicos, el campeonato está muy emocionante. Dejar vuestro like si os gustó el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.